La verdad os hará libres. Durante la Revolución Americana, cuando luchábamos por nuestras libertades, obtuvimos el hermoso derecho de tener y portar armas. Un derecho que usábamos para protegernos, a nosotros y a nuestras familias. Hasta que el cada vez más poderoso gobierno federal tuvo miedo de la gente que juró proteger. Con los años, nos fueron quitando todos los derechos de armas que podían, usando unos cuantos tiroteos como excusa para restringir los derechos que Dios nos había dado a los ciudadanos americanos. Regulación de armas. Y ahí se cargaron la segunda enmienda. Os pregunto, ¿cuándo pasó todo, si cada americano hubiese ido armado? ¿Habríamos acabado así? No. Pero es lo que querían los federales. Desarmar a las masas fue solo el primer paso para deshacerse de nosotros. ¿A quién protegían de verdad esas leyes sobre armas? A nosotros, los contribuyentes, no. Si conseguimos salir de esta, haré una encuesta. Seguro que los que han sobrevivido eran los que tenían armas. Aquí Mark Copeland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vale, Cope, me has convencido. Voy a coger todas las armas que encuentre y nadie me las va a quitar. Cope, me has usado. ¿Qué es lo que hubiera? Tey iban. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!